Especial Noticias 1, con María Cristina Uribe. Volvemos en directo desde Quito. Me acaba de confesar el presidente en este corte de comerciales que existe un segundo diario de Raúl Reyes y que está en completo y que lo tiene la Fiscalía. Lo tiene, me informó un asistente del fiscal que ellos tienen también fragmentos de un supuesto diario Raúl Reyes. ¿Y sabe usted, conoce el contenido de ese día? No, no lo conozco. ¿Y qué van a hacer con él? Bueno, le dije, por favor, entonces, que el fiscal informe lo más rápidamente posible a la República. Eso les muestra todo el juego aquí de inteligencia que existe. Vea, los colombianos van a pedir los 39.000 supuestos mensajes que estaban en las supercomputadoras que supuestamente sobrevivieron al ataque. Para ver toda la verdad. Eso es lo que hemos pedido. Denos esos discos duros. Y yo dije, el año pasado en Santo Domingo, y armo una comisión de la oposición para que revise los discos duros. Pero esto parece novela por capítulo. No vas entregando capítulo por capítulo para hacer más interesante el drama. Pero el suyo también, ya vamos por un segundo tomo del diario. Y además incompleto, imagínese, la saga. No, no, pero si solo acaso nosotros hacemos eso. Eso lo hacen los que se inventaron las computadoras, los mensajes, los de los videos, etc. No, también hacen los diarios. ¿Dónde fue incautado ese diario, ese segundo diario? Que conozco. A nosotros nos llegó. La tesis, la historia, es que sobrevivió al bombardeo, lo recuperaron unas personas y lo quieren vender. Pero que se pelearon entre ellas y uno filtró la fotoscopia. Esa es la historia. Tenemos que verificar. Bueno, esperaremos entonces. Pasemos ahora a otro tema, presidente. ¿Es o no importante el suministro de energía de Colombia para Ecuador? Por lo pronto, sí. ¿Qué piensa hacer usted si de pronto las relaciones políticas llegasen a cortar ese suministro de energía? ¿Cómo piensa satisfacer esas necesidades? Saldremos adelante, no se preocupen. Sería una de las tantas agresiones que hemos recibido del gobierno colombiano que no solo el 1 de marzo, el 1 de marzo fue lo más grave. Siete años pasaron bombardeándonos con glifosato en la frontera. Siete años, ya, desde aviones en la frontera. La mitad de ese glifosato pasaba a nuestro territorio matando cultivos, matando ganado y probablemente matando gente ecuatoriana. Bueno, pero es un hecho que hay importancia comercial entre los dos países, que los dos países se necesitan mutuamente en relaciones comerciales. ¿No cree que aquí los únicos que están ganando son las FARC? Vea, no me mezcle las peras con los tractores. Una cosa es el conflicto diplomático, otra cosa las medidas salvaguardas que hemos tomado. Ese es otro problema. Estamos en una crisis económica tremenda, donde Ecuador ha visto derrumbarse sus exportaciones, como también Colombia, la remesa de migrantes, el precio del petróleo, y tenemos un grave desequilibrio externo, con el agravante de que no tenemos moneda nacional. Ustedes devaluaron el peso 30% de marzo del 2008 a marzo del 2009. Nosotros no podemos depreciar la moneda, porque no tenemos moneda nacional. ¿Cuál es la respuesta en esos casos? Poner medidas comerciales directas. Si yo tuviera moneda nacional, le respondo con la depreciación de la moneda nacional. Permítame, pero es que en Colombia hay otra apreciación muy diferente de los analistas económicos. Ellos dicen que se ha reevaluado Colombia su moneda en un 10% en lo que va corrido del año. Sí, pero después de que la recontra depreciaron. Usted tiene que ver un horizonte mucho más largo de tiempo. Vea el horizonte del 2007. Ustedes díganle a esos analistas que, por favor, están hablando con un economista. Es decir, entonces, que las salvaguardas económicas que usted pidió a la CAN de emergencia y que aún no le han sido concedidas, no tuvieron ninguna influencia, ningún carácter, digamos, de político. Pero recuerde que tratamos de eliminar las preferencias arancelares andinas. La CAN lo rechazó. El país de la región andina, bueno, porque ya Venezuela no es de la comunidad andina, el país de la región andina con el que más tenemos déficit, incluso con el único que tenemos déficit, en Perú tenemos superado y me parece que con Bolivia también, es Colombia. El déficit llegó a cerca de mil millones de dólares el año pasado. ¿Qué quiere que hagamos? Y más encima nos han depreciado el peso. Así sus analistas digan que en los últimos meses se ha recuperado. Claro que se ha recuperado, pero después es que lo recontra depreciaron, pues, por favor. Hay que decir la historia completa. Bueno, ¿usted cree entonces que ha sido equitativa la relación comercial entre Colombia y Ecuador? No. Siempre ha sido una total desventaja, por culpa nuestra. Pero ahora... Nosotros eliminamos nuestra moneda nacional. Eso restó competitividad al país. Antes de la organización, incluso teníamos superávit con Colombia. Pero desde mucho antes de su gobierno y del gobierno libre. Ahora tenemos de los tres mayores déficits comerciales con Colombia. Pero además de eso, Colombia permanentemente nos maltrata. Con barreras fitosanitarias, acá al rato hay paros en la frontera, impiden el comercio informal, etc. Pero en todo caso, le insisto, o sea, esto no tiene nada que ver con el conflicto diplomático. Tenemos una crisis, la más grave crisis del capitalismo global de los últimos 70 años. A Ecuador esa crisis la ha golpeado por partida triple. A ustedes, ustedes han visto disminuir exportaciones. Nosotros además de disminuir exportaciones, caída de remesas de migrantes, desplome de los precios del petróleo, nos deprecian la moneda. ¿Qué quiere que hagamos? Que nos quedemos cruzados de brazos y estalla la economía ecuatoriana. Alivia mucho saber que no hay aquí entonces ingrediente político en las decisiones comerciales. Porque quiere decir que puede haber una solución entonces a este tema. Bueno, la verdad es que seríamos bastante lentos si fuera una respuesta política. Porque bombardeo fue ya hace más de un año. Pasemos ahora al tema de las bases. ¿Por qué se opone a que militares americanos usen bases colombianas? ¿No cree usted que van a combatir el narcotráfico y el terrorismo? ¿Van a ayudar? Sí, puede que no. Aquí hay graves denuncias que también sirvieron para operaciones militares, esos aviones radares, de que hundieron barcos pesqueros. Hay una investigación en marcha en la Asamblea Nacional del Ecuador. Entonces, si siguen esas operaciones desde Colombia, sería gravísimo para la estabilidad de la región. ¿Por qué potestar ahora alegando toda esta, digamos, soberanía nacional? Cuando, por ejemplo, no se dijo nada en el momento en que Chávez trajo el buque Pedro el Grande, también de la flota rusa nuclear. ¿Por qué no decir nada cuando pasó eso? No, a Venezuela, obviamente, pero es que... Pero a mí me encantaría que nos visite el buque Pedro el Grande. Pero es que la asesión en Colombia... Pero, oye, ¿usted cree que esos atentados soberanos, o sea, ningún buque militar podrá visitar ningún país? Hace poco tuvimos al buque Escuela Esmeralda, de la Armada Chilena. Bueno, pues que trajo a los rusos... O sea, la porción no nos tenemos que recibir. María Cristina... ¿Considera usted de verdad que no tiene sentido? ¿Piensa usted que es diferente? Pero que visite una flota de un país, amigo de un país, bienvenidos. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, vamos a hacer... Otra cosa es que haya bases militares extranjeras en territorio nacional. Y para graficar, lo importante que es esto, yo siempre dije, bueno, nosotros mantenemos la base norteamericana en Manta, si Estados Unidos nos permite tener una base ecuatoriana en Miami. Tan sencillo como eso. Pero es que no son bases militares extranjeras, es el uso de bases colombianas. Pero para aviones militares y aviones radares que pueden controlar toda la región, y le insisto, sirven también para operaciones militares. Pero entonces a usted le consta que Estados Unidos hizo algo indebido en Manta? No es que nos contan, pero existe la cochina duda, como decimos en Ecuador. Bueno, presidente, vamos a hacer entonces una última pausa y al volver hablaremos de los calificativos a las FARC de Juan Manuel Santos. Y le haremos una última petición, presidente. Ya volvemos. En segundos, volvemos con Rafael Correa, presidente de Ecuador.